Durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sufrió un momento incómodo con su esposa Melania. Un video captó el intento del presidente Trump de tomar la mano de la primera dama. Comenzó dándole unos golpecitos en los dedos en la mano de su esposa, pero al no ver respuesta, intentó tomarla acercando el meñique. Al ver que su otro intento tampoco funcionó, optó por tomar la mano de su esposa sin indirectas. Después del incómodo momento, los usuarios de las redes sociales no dejaron pasar los gestos del presidente Trump hacia Macron, en los cuales no faltaron abrazos, besos y palmas. Como Melania no quiere sostener su mano, Trump agarra la de Macron, escribió un usuario en Twitter como comentario a una foto de ambos mandatarios tomados de la mano.